Seguimos con el equipo del tío de la Cisar Tarón de Cabel. El equipo del tío de la Cisar Tarón de Cabel. ¡A la base de la Cisar Tarón de Cabel! ¡Fuente de aplauso para Pamela Monsonado! ¡Inrepetable la pintada de la espalda! ¡A la base de la Cisar Tarón! ¡Bien, shifting, differentías! ¡Porque el equipo del tío de la Cisar Tarón! ¡Fuelo aquí! ¡Fuelo aquí! ¡Fuelo aquí! 5 palabras una más una más para allá equipo del PIO así también juegan en la calza así también juegan en la calza equipo juegan como acá Pamela en la pasarela gracias Pamela gracias